Vamos a hacer esto ahora usando un concepto o una representación muy sencilla Si yo tengo tres puntos alineados, llamémoslo genéricamente A, B y C Voy a ver que el vector A, B y el vector B, C son paralelos O sea, A, B es paralelo a B, C o A, B es paralelo a A, C Para mí fue más fácil ver este vector y este que planteamos de acá hasta acá Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo Así que vamos a plantear esto Ahora, si yo digo que A, B es paralelo a B, C Quiere decir que esto equivale a decir que existe un K perteneciente a los reales Tal que A, B es igual a K por B, C Siempre y cuando estos no sean vectores nulos y demás, ¿no? Ninguno de los dos sean vectores nulos Bueno, esta es la condición de paralelismo de los vectores La tienen que tener tatuada Acá se hace un tatuaje Los vectores son paralelos si A, B es igual a K por B, C Para exagerar un poco, pero eso es fundamental Entonces, este para mí va a ser el punto A, este el punto B y este el punto C Y empiezo Lo voy a hacer acá, con esos valores A ver, el vector AB AB, vamos a refrescar un poco la memoria Es el punto final menos el punto inicial O sea, 3 menos 2, 0 Menos 1, 2, menos 4 1, 2, menos 4 ¿Qué me queda? 3 menos 1, 2 Menos 2, menos 2, menos 4 0 menos menos 4 Más 4 AB BC Es el punto C menos el B O sea C es 2, 0, menos 2, menos B 3, menos 2, 0 2, menos 3, menos 1 0, menos menos 2, 2 Menos 2, menos 0, menos 2 Si yo miro estos dos Perdón, este y este Veo que multiplicando este por menos 2 Llego a esto O sea, digo que Menos 2 por BC Es igual a AB A ver si no me equivoqué Menos 2 por 1, más 2 Menos 2 por 2, menos 4 Y menos por menos, más 4 Por lo tanto Estos sí están alineados Acá la respuesta es sí Bueno, veamos el caso B Hago lo mismo A este lo llamo A Vamos a hacerlo acá A B Y C ¿Cuál es cuál? No es importante Y mientras yo no los cambie Sobre la marcha Voy a plantear Exactamente la misma idea AB es igual a B 2, 1, 4 Menos 1, 1, 3 Esto me da 1 1, menos 1 0 4, menos 3, 1 Y BC Es 2, 1, 5 Menos 2, 2, 1, 4 2, menos 2 0 1, menos 1 0 5, menos 4 1 Acá no existe Un valor de K ¿Bien? No existe Un K Perteneciente a los reales Tal que AB 1, 0, 1 Sea igual a K por 0, 0, 1 Por lo tanto Estos No son No están alineados Esos tres puntos ¿Si? Muy bien Quiero verificar Si se viene Está bien Bueno Ahora vamos con este Haciendo el mismo planteo ¿Si? Solo que acá aparece un parámetro Esta A que aparece acá Figura Básicamente Me da la idea De Un parámetro No solo las rectas paramétricas Su forma paramétrica Tiene un parámetro Cualquier variable Que puede tomar un valor fijo Para un planteo Eso se denomina parámetro ¿Si? O sea Una variable No tan variable Una variable a la cual Le vamos a asignar Un valor que es Prácticamente fijo Acá tenemos que determinar ¿Si? ¿Que me plantea? A ver si está en alineado Bueno Este es el punto A El punto B Y el punto C Y voy a hacer exactamente aquello Ahora AB Es igual a AB Menos A Tengo 5 6 Menos 2 Menos Hago esta diferencia Me queda 5 menos 2 Es 3 Menos A Para la primer componente Todo esto Se lo resto a esto A más 3 Menos 3 Me queda A Menos 2 Menos menos 1 Me queda Menos 1 Ahora voy a ir a B C Que sería C menos B C es A Menos 1 1 Menos B 5 A más 3 Menos 3 Esto vale A menos 5 Menos 1 Menos A Más 3 Es Menos A Menos 4 Y 1 Menos menos 2 Me da 3 Lo que voy a plantearme ahora es si Existe un valor de K Tal que 3 Menos A A Y menos 1 Sea igual a K Por A menos 5 Menos A Menos 4 Y 3 Si lo planteo componente a componente Voy a tener Ecuaciones Por ejemplo 3 Menos A Igual a K Por A Menos 5 A Es igual a K Por Menos A Menos 4 Y de la última componente Me queda Menos 1 Igual a K Por 3 Esto es un sistema de ecuaciones No es lineal Pero no importa Es un sistema de ecuaciones De esta última ecuación Digo que K vale Menos 1 tercio Si tengo ese valor de K Puedo resolver Estas dos Y me tiene que dar El mismo valor de A En ambas Si no No es un sistema Compatible Muy bien A ver De esta ecuación Tengo que A es igual a Menos 1 tercio Por Menos A Menos 4 A es igual a 1 tercio de A Hago la distributiva Más 4 tercios Despejo A Y me queda A menos 1 tercio De A Igual a 4 tercios 2 tercios de A Es igual a 4 tercios Simplifico el 3 con el 3 Y me queda Que A vale 2 2 Ahora voy a meter Esos valores de A y de K En esta ecuación Y si se cumple Quiere decir que Esa es la solución Me queda 3 Menos 2 Igual K vale menos 1 tercio Yo me estoy preguntando Si esta igualdad se cumple Para estos valores de A y de K Menos 1 tercio por 2 menos 5 3 menos 2 1 2 menos 5 Menos 3 Menos por menos más 3 por 1 tercio O sea Estos dos valores Este de A Y este de K Cumplen con esta ecuación Con este y con esta Quiere decir que Si Para A igual a 2 Ya me perdí Para A igual a 2 Es el único valor Están alineados Están Alineados Estos tres puntos Muy bien Hasta el próximo ejercicio